Ya estamos en Oklahoma y ya llegaron los paquetes para mi mamá, mira, aquí están. Entonces vamos a ver que ella los abra y vamos a ver cómo se va a desfrazar en esta ocasión. Se va a ver hermosa. Son los botines de... Botines de bruja. Ahora voy a abrir este de aquí y vamos a ver qué es. Vamos a abrirlo. Aquí está y luego vamos, ¿ok? Vamos a abrirlo. Viene bien empacado. Ya está lista esta otra caja. Aquí está. Lo voy a tapar para que no sepan de dónde viene, pero ni a dónde va. Y vamos a abrir la silla muy rápido. ¡Ay! ¡Es un sabor para mí! ¡Ay, qué chida! Envuelta para regalo. Mira qué bonita bolsa como la tuya. Mamá, me da mucho gusto que hayas venido al viaje con nosotros. Gracias. Gracias, mijo. Lee la nota. Se abre así. Y vamos a romperle. Sí. Sí. Y... Vamos a ver. ¡Tarán! ¡Guau! ¡Ah! ¿Ese sí es tuyo? Sí, ese sí es tuyo. ¡Ese es para la bruja! ¡Vestido de Halloween! ¡Mi mamá es bruja! ¡Vestido de Halloween! ¡Vamos a ver cómo se ve maléfica! ¡Vamos a ver cómo se ve maléfica! ¡Que de maléfica no tiene nada! Vamos a ver si yo la haría para teatro. ¡Rápido, rápido! ¡Vístete! Déjenme les platico algo rápido. Mi mamá tiene más de 70 años y es su primera vez que voy a estar en un Halloween en Estados Unidos. Pidiendo dulces y todo. Entonces, nunca es tarde. Nunca es tarde para hacer las cosas. Por eso la andamos disfrazando y la andamos poniendo sus vestuarios. Mira, es que me va a quedar. Mira. Viene al centavo. ¿Eh? Y él me lo escogió. Mira, la talla de todo. Y no nos vea tomándole las tallas del busto y de la cabrera. Y me tomó medidas y todo. ¡Mírenla! ¡Qué tal! Y aquí tenemos la otra opción de disfraz. Vamos a ver. ¡Ah! Las plumas de la maléfica. ¡Ah! Y los otros están muy chidos, miren. ¿Ahora te quiere quedar disfrazado? El de la... ¿Cómo se llama? ¿El Death Note? No. ¿Qué es la chistosa? Nada más si viene de aquí. Ve esto nomás, ven. Te va con el... ¿Qué tal, eh? Ya empezó la campaña presidencial. Es como el canal de Chihuahua. Sí, pero limpio. Del río de aquí. Pero río. Pero limpio, ¿verdad? Pues sí, parece. Bueno, pues aquí estamos en Wichita. Miren a mi mamá y a Magali. A Saúl. Adrián. Y pues aquí nos vamos a tomar unas fotos del recuerdo. Muy bonitas. En esta parte de atrás, donde sale el río. Ahí atrás. Y pues aquí está Saúl. Aquí está mi mamá. Aquí está Magali. Aquí estoy yo. Ya estoy a punto de ponerme mi disfraz. Y bueno, muy, muy padre. Toma, falla. Y papi, chichiquín. No me... Muere. Muere. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!